Tengo de gallo a mi hermana, el que le enseñó en tan solo dos semanas Ustedes están claros que jugamos sin programa, así que vengan dos porque aquí le damos bala, bala Traigan a quien sea y a su hermana, y aquí en RD Angie Fierre la más insana Yo soy el maestro que le enseñó a Dapara pa' que nadie me lo humille